y bueno damas y caballeros pues ahorita nos encontramos con una familia que son los que estaban todos mojados hola hola como estado sí sí como estado señora de dónde es usted de honduras cuénteme cuál es el plan el cruzar se quieren entregar a las autoridades y ya tienen mucho tiempo que llegaron bueno aquí aquí no pero más abajo si tuvimos hace unos tres meses hace tres meses en donde estuvieron en tapachín estuvieron trabajando ahí o algo estuvimos por unos papeles los que nos están entregando a por condición de refugio entonces esperamos ahí ese tiempo para poder seguir adelante y así andan tranquilos por aquí por cualquier parte que anden en méxico si es muy bueno ustedes pueden andar aquí tranquilamente oiga y este bueno el plan ahorita se quiere eeuu que le espera ya la verdad no sé qué me espera pero espero que algo bueno no tiene dónde ir si tiene un hermano tiene un hermano en donde en norte carolina y la va a recibir con su familia con quien viene acompañado el muchachito que tiene 12 años no le da miedo cruzar la frontera bueno la verdad que nunca lo intentaba eso no miedo pero sin nervios nervios pero miedo miedo la verdad que no pero si nervios como uno no conoce el terreno pues obviamente la mierda yo supongo yo y pienso de que si no lo conociera pues no me daría ni nervios tampoco pero si porque no conozco entonces si usted ha tratado de conseguir trabajo aquí en méxico y en cualquier parte de mí cuando estuve allá estuve una temporadita trabajando a los tres meses que estuve pero la verdad que pagan bien poco paga muy poco tampoco tampoco y era de 5 de la tarde hasta las 11 de la noche y pagan bien poquito la verdad entonces no más uno agarra este camino pues como dice usted perdón como yo le dije o sea no sé qué me espera del otro lado pero pero esperemos que esperemos que algo bueno a quien deja usted está nerviosa le da nostálgria bueno como le estaba contando no se preocupe llore a veces hace falta llorar en esta vida de verdad y sobre todo que a uno lo escuchen verdad eso hace mucho bien descargarse desahogarse bueno yo digo que todas las personas que haremos esto es por un futuro mejor por su hijo supongo a quien deja usted allá que a un hijo pues a él no no puede traerlo porque yo no lo puedo sacar del país yo no lo puedo sacar del país yo no lo puedo sacar de su papá entonces yo no a ver no puedo a ver sirve que se calma nos cuento ahorita vamos a darle oportunidad a la señora a que se calme un poquito porque está muy nostálgica y sobre todo a que pase la lancha de labor del patrón para poder poner atención a lo que nos dice la señora nos estaba diciendo que dejó un hijo ajá y que no se lo pudo traer por su papá por el papá del muchacho el papá o sea como él tiene los apellidos del papá entonces no puedo sacarlo sin un permiso del papá ahora yo obviamente creo que él no me va a dar el permiso entonces como a él si yo lo registré solo yo sola entonces si yo lo pude sacar a él claro entonces pues así las oportunidades en nuestro país pues tampoco no son tan buenas que se diga oiga y con quien dejó al niño con mi mamá con su mamá y lo ve el papá allá el papá está del otro lado pero él ya él puede viajar para acá entonces si cada cuatro años o tres está viajando para Honduras y lo va a ver entonces imagínense yo me lo traigo y tengo problemas después por eso y se hace responsable económicamente por su hijo sí ha sido buen padre entonces gracias a Dios sí a él no le falta nada entonces él está bien y pues tomé la decisión de venirme por lo que le digo en otro país no hay oportunidades de trabajo y si hay tampoco no le pagan bien ¿en qué quiere trabajar usted en Estados Unidos? en lo que salga la verdad que yo estoy haciendo que me salga yo ahí estoy pues lo primero que salga siempre y cuando sea uno un trabajo honrado yo digo que el trabajo no deshonra a nadie no importa de lo que sea es correcto señora eso es cierto va pasando otra lancha de labor del patrol como le dije antes la frontera se encuentra se encuentra custodiada 24 horas ¿cómo se imagina usted de Estados Unidos señora? pues sé que en todas partes que uno llega no es fácil no es fácil pero si no lo intentamos pues tampoco nos vamos a descubrir cómo es o cómo cómo se vive yo sé que en todas las partes del mundo siempre hay cosas malas cosas buenas pero imagino que hay más buenas del otro lado que malas entonces eso sí para eso vamos para ver si nos podemos superar un poco y poder tener algo en nuestra tierra claro afortunadamente usted ya la espera tiene alguien que le dé entrada a su casa que tiene un techo que no va a batallar en albergues ¿verdad? eso es una bendición señora porque ahorita en estos tiempos pues bueno se batalla mucho ¿algo que le quieras recomendar a las personas que vienen en camino? pues ¿qué les digo? pues que hay que echarle para adelante hay que echarle para adelante que yo sé que muchas veces uno pues quiere retroceder pero hay que agarrar impulso y no para atrás sino que para adelante siempre y confiando en Dios usted hay que confiar en Dios y mire yo hasta aquí estoy y pues este camino nosotros veníamos con nuestros nuestros papeles pues no fue siempre siempre se siente el temor de que lo bajen y que te quedas aquí y ya y te regresa pero bueno gracias a Dios no fue nuestro caso ahorita acabo de conocer unos paisanos también están abajo nosotros cruzamos allá abajo pero hasta la mitad hasta la isla sí porque los vimos que pasaron todos mojados y no les quise preguntar porque estaba ocupado con otros muchachos pero sí los vi los noté sí entonces pero estaba muy fuerte del otro lado la corriente yo lo pienso más por él porque no sabe nada entonces ya yo si se avienta si para sola yo me aviento voy a subir al otro lado pero la pienso la pienso por él porque si yo no lo voy a poner en película tampoco a él si yo veo que no entonces me calmo y no eso es importante porque mire la temperatura la temperatura el calor ¿cómo está ahorita el calor? súper súper caliente caliente para el niño traerlo caminando todo eso porque ni siquiera sabe usted dónde está el acceso o sí pues no tengo idea pero usted sabe que va a tener que caminar con el solazo exactamente exponer al niño a estos calores que están peligrosísimos la verdad que bueno que haga conciencia y piensa en todas esas cosas porque hay que hacer conciencia y poner en una balanza los beneficios que le puede traer y los peligros que puede enfrentar ¿verdad? yo agradezco mucho sus palabras señora muchas gracias le deseo toda la suerte del mundo de verdad de todo corazón se lo digo le deseo que Dios me la bendiga que logre llegar a su destino y cumplir su propósito porque eso es lo que nosotros les deseamos a todos ¿verdad? a todos los migrantes que Dios los bendiga que obviamente pues no le decimos mal a nadie que todos entran ¿verdad? aunque les decimos sus verdades y les decimos la realidad de las cosas porque entrar no es fácil ¿verdad? es complicado entonces la misma necesidad usted lo hace a uno claro lo hace pues arriesgarse pasar por un montón de cosas bueno gracias a Dios también no me ha tocado pasar cosas malas pero si los sustos de que lo detienen los buses y todo eso y que te piden dinero y todas esas cosas ¿cómo le fue con ese tema a usted en la avenida hacia acá? bueno desde que salí de Honduras creo que de ahí me después que crucé Honduras pues desde ahí si le han venido pidiendo si pero no fue tanto yo creo que con 300 pesos hasta acá con 300 pesos en cada parte que la paran no 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 o sea se gastó eso me gasté eso hasta que yo aquí tuvo suerte entonces yo no no sé como le digo por los papeles claro porque si no hubiera traído los papeles entonces otra cosa es otra cosa sería claro exactamente entonces yo me esperé por eso y valió la pena y valió la pena exacto y aquí estoy es importante hacer las cosas de manera delegada ¿verdad? porque hay muchos beneficios beneficios para uno y uno puede venir tranquilo uno puede venir ahí saca sus documentos se los piden se los da y ya ya estoy muchas gracias por sus palabras pero sobre todo agradezco más su tiempo y su bondad de responder a mis preguntas gracias hasta luego pues así están las cosas aquí a la orilla del río hay muchas personas que están contemplando para pensar si van a poder pasar o no lo ponen en perspectiva ahorita podemos apreciar mire usted aquellos migrantes que están allá están debajo del árbol porque el calor está insoportable ahí están resguardados en la sombra yo estoy seguro que no es que no quieran avanzar es que no pueden avanzar por el sol está demasiado caliente damas y caballeros si usted supiera el calorón que carcome la piel ahorita y bueno en fin yo les había dicho en la mañana que no les iba a hacer otra transmisión pero a veces estoy adicto y como si tengo el tiempo y todavía no me voy pues aprovecho y sobre todo agradezco a usted que me está viendo y de qué manera le puedo agradecer pues mostrándole más contenido de lo que está pasando aquí a la orilla del río Bravo en la frontera en Piedras Negras, Coahuila muchas gracias por el favor de su atención si usted vio que el grupo de migrantes o que todos están pasando si a lo mejor pasan el río Bravo sin problemas si a lo mejor pasan o logran atravesar la alambre de concertina los contenedores la malla ciclónica que está atrás a lo mejor logran saltar y pasar todos los obstáculos pero de eso a que les den oportunidad de quedarse en Estados Unidos a pedir su asilo a reclamar su asilo usted lo oyó por parte de aquellos jóvenes que estaban allá que solamente las mujeres con niños con hijos como esta dama a ellos si tienen más posibilidad que les dejen entrar sin ningún problema así que damas y caballeros agradezco el favor de su atención y mire voy a ir ahorita a las tres y media con la señora Yuri recordarán que Norland su hijo Norland de 20 años perdió la vida en este río lamentablemente y bueno requería ayuda ella dice que ya ha decidido que ya está cansada de esperar que ya ha decidido y que va a cruzar y nos va a dar la primicia a nosotros a su servidora John William Ritchie para grabarla cruzando el río Bravo no sabemos a qué hora ni dónde ni cuándo va a cruzar pero nos acaba de confirmar que ya no tiene paciencia no puede esperar más no tiene dinero la niña con síndrome de Down pues está solita está pasando hambre le van a entregar el cuerpo de su hijo dentro de nueve semanas que también eso es una un cruel castigo porque no el consulado de Honduras no le permitió cremar a Norland y ella se lo quería llevar a Estados Unidos o a Honduras a donde ella iba pero pues lamentablemente tampoco se le permitió cremar el cuerpo según su propio testimonio y nos afirmó a través de una llamada telefónica hace un par de horas que lamentablemente ya ha decidido con todo el miedo de su corazón cruzar el río Bravo le avisamos le notificamos de una vez para que sepa lo que está pasando aquí en esta frontera